Venga, chuta, infil Pero no chutes el teleeléctrico, tío Y cuidado con el puzle que lo pisas Bueno, entonces hay que chuto la pelota, ¿no? Partido de los juguetes El 6 de diciembre a las 12 horas En el campo de fútbol de Las Planas Las entidades de San Joan de Spí Se enfrentan al femenino Del fútbol club Levante Las Planas Colabora con nosotros Trayendo un juguete nuevo Para que en la noche de reyes Ningún niño de San Joan de Spí Se quede sin regalo Vale, pues yo me pido jugar en el equipo de Mr. Potato